El Archivo General de la Nación cumple 160 años y tratándose de una de las instituciones más importantes de nuestra República. Una institución que resguarda verdaderos tesoros y un valiosísimo archivo documental donde uno puede rastrear la historia de nuestro país, creo que lo menos que puede hacer alguien que como yo se dedica al trabajo intelectual es saludar este aniversario y desear, por supuesto, que sean 160 años más. ¡Feliz aniversario, Archivo General de la Nación! Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú